Indudablemente uno de los géneros favoritos de grandes y pequeños son definitivamente las películas de terror, sin embargo, todo el trabajo que implica su producción no se compara para nada con los 120 minutos de su duración, eso sin contar todo lo que sucede detrás de cámaras. Estas son las 7 historias de miedo que sucedieron durante el rodaje de las películas, indiscutiblemente superan la ficción. 1. Anabit. Antes que nada es importante destacar que esta película está basada en hechos reales. Tal y como lo narran los protagonistas de la historia real, el equipo completo de producción reconoció que pese a que la muñeca no era la original, misma que se encuentra en el Museo Sobrenatural de los Warren, esta cambiaba de posición por sí sola, además de que en el estudio de grabación sucedieron diversos accidentes e incluso, varias lámparas se estrellaron inexplicablemente. 2. El Cuervo. Aunque el equipo de efectos especiales de la película El Cuervo asegura que el arma fue revisada justo antes de grabar la escena en donde le disparan a Brandon Lee, asegurándose de que fuera falsa, lamentablemente cuando esta fue disparada el protagonista cayó muerto, dejando impactada a toda la producción. 3. El Exorcismo de Emily Rose. Otra película sacada de un hecho real. Además de los múltiples sucesos que el elenco asegura haber vivido en el set de grabación, la actriz y protagonista de la cinta, Jennifer Carpenter, afirma que durante las noches el radio de su casa se encendía todos los días a la misma hora y con la misma canción Alive de Pearl Jam. 4. El Exorcista. Indiscutiblemente esta es la película que encierra más misterios en la historia del cine. A pesar de las decenas de eventos sobrenaturales que rodearon a esta cinta, el estreno de la misma se vio retrasado luego de un inexplicable incendio en los estudios Warner. Asimismo, cabe destacar que varias personas del equipo de producción y del mismo electo, fallecieron poco tiempo después en situaciones muy extrañas. 5. Poltergeist. Decenas de sonidos y apagones de luces se dieron durante su rodaje, sin embargo, lo verdaderamente lamentable, fue la muerte de varias personas del electo casi inmediatamente después del estreno. 6. La Profecía. Esta es sin lugar a dudas otra de las películas que encierran un lado muy oscuro. El avión en donde viajaba el actor Gregor y Peca Los Ángeles, se vio impactado por un rayo, pero no solo eso, sino que tres días después el avión en donde viajaba el equipo de guionistas también se vio impactado por otro rayo casualidad o maldición. Decídelo tú. 7. Tres hombres y un bebé. Pese a que esta película es en realidad de comedia, misteriosamente la figura de este niño apareció detrás de la puerta mientras grababan esta escena. ¿Y tú conoces otra película que se haya visto rodeada por fenómenos sobrenaturales? ¡Gracias!